Te había superado hasta que entraste por esa puerta Me había olvidado que se siente estar sin ti Y con todo el cariño suena indomable Te había superado hasta que entraste por esa puerta Me había olvidado que se siente estar sin ti Yo sé que no soy fuerte pero soy de los que aparentan Que no le pasa nada cuando se siente morir Y me estoy muriendo amor porque he extrañado verte No puedo disimular y muero por tenerte Y soy tan tonto que si me pides que regrese No dudaría ni un instante porque no sé vivir sin ti Y soy tan tonta que a pesar de que tú fallaste Estoy dispuesta a perdonarte y a tragarme este orgullo Que no me deja vivir, no me deja vivir sin ti Hoy me estoy muriendo amor porque extrañaba verte No puedo disimular y muero por tenerte Y soy tan tonto que si me pides que regrese No dudaría ni un instante porque no sé vivir sin ti Y soy tan tonto que a pesar de que tú fallaste Estoy dispuesta a perdonarte y a tragarme este orgullo Y soy tan tonto que no me deja vivir, no me deja vivir sin ti Que no me deja vivir sin ti